Acá está la luz mamita Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper que bien Si no están bien, pues les envío un gran abrazo Y un beso a la distancia Vamos a hacer fotos con el celular Obvio que sí, vamos a Vamos a intentar hacer fotos tubeless Fotos astéticas ahora en este tiempo De los jóvenes Es que nosotros también queremos Sentirnos jóvenes, así que vamos a hacer Unas fotitos con El traje otavaleño Obviamente ustedes dirán, Laila Pero si tú estás despeinada Con buzo y todo Pues no mijito, déjame decirte Que yo ya tengo preparados mis ovnis por allá Aquí tenemos los ovnis Que vamos a utilizar hoy día Son camisas antiguas, obviamente Me las robé de mi madre Si está viendo esto, gracias por las Camisas que no me prestó Esta es una Esta es una opción Que es un color Color Azul marín Creo que es Con esta fajita Y Esta es la otra opción Pero no sé si me de esta blusa Estas son blusas muy, muy antiguas Y son amán Miren cómo era el bordado antes Y cómo es el bordado hoy Es más grande el bordado Comparando con la antigüedad de antes Con la antigüedad No sé cuál usar Pero yo quiero usar esta Así que vamos a usar esto Para empezar a hacer las fotos Tumblr En el patio de mi casa Ya estamos listos Ya tengo mis manillas Y lo que me faltaban ¡Es hermosa! Esto se llama Gallo Se llama Es que el pará yo vive en el campo ¿No? Sí señor Yo soy de rancho Por eso hay gallos Gallinas Patos Pavos Guacas Pavos Pajaros Perros Gatos De todo un poco aquí en el campo Es lo bueno Bienvenidos al cielo Y después de... Así que vamos a empezar Con las primeras fotos Y aquí la fotógrafa Síganle A ver vamos Vamos Lluvia Demuestra que eres una gran foto Voy a proceder a tomarle fotos a mi hermano A continuación La fotógrafa No se cagó la... Aquí con las alas O sea Acá está la luz mamita Y transmite tu belleza No me toques Soy famosa Que se ve así como que Si fuera una verdadera Chica del campo Si soy del campo Pero que parezca que sea Ser costo del campo Simejante caricina Las llevaré a casa con mamá Vamos a ver que tal salieron las pichos Sí verdad Premio Nobel Otto Premio Nobel Oh my God Aquí va a salir la foto Las primeras fotos hechas en nuestra casa Con el gallo Oh my God A mi mamita hermosa Le gusta tener muchas flores aquí Y en este lugar se ve muy bonito Para hacer unas fotos Así que Acompáñennos a hacer estas fotos Que no salga la ventana ¿No? Una, dos Una, dos Mira, vean Eso, eso Mira para allá Hoy vamos a hacer un... Mira con el zambo Hoy vamos a hacer un rico Disculpen el zambo Un poco tarde No mentiramos eso Ah, qué delicio De peinado De peinado porque ya que... Ya que seguro me van a criticar Me van a decir Sí, no estoy peinado Vas a hacernos la cinta real Real ¿Qué es que te vas a hacer? ¿Sabes qué parece? Parece como que fueras a la iglesia No, yo soy otoboloño, mijito Ahora sí ya soy una bordosera Ahora sí ya eres La verdadera cinta Claro que si tú demuestra Quién manda coño A ver, a ver En serio Próximo video En próximo video Vamos a buscar otro lugar De nuestra casa Acompáñennos Yo vi que se pueden hacer fotos bonitas En su propia casa Es que ustedes pues no se iniciativan A las puchas No, no se ingenian No se ingenian No seas tan crédulo, ma Van a salir unas fotos muy bonitas Así que Acompañen El gallo El gallo Pero es con niña Vamos a buscar otro lugar más Para hacer fotos En el gallo ¡Cacho, cara! Cara de gallo Quiero prestarle mi asesorio No, no, no quiero Muchas gracias Para no detener la cámara Que está bien ¿Qué tal? ¿Sí está saliendo? No Te hace falta Hemos terminado de hacer esta sesión de fotos en mi casa Y con mi celular Pues ya van a estar viendo en mi Instagram Si quieren verlo mejor Ajustarlo mejor Y verlo con zoom y todo Síganme en mi Instagram Que estoy como laelita.pf Donde pueden ver las fotos Y también pueden escribirme Cualquier cosita ¿Se lo extrañan antes de que saquen un nuevo video? Si no me sigues probablemente ya no nos volvamos a ver Así que les deseo lo mejor del mundo Así que ¿Qué es eso? Así ¡Gracias! Te hagas ¡Gracias! Gracias ¡Gracias! 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 Gracias.